Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que las águilas de la América se enfrentan a los Pumas Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las águilas de la América vencerán a los Pumas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de la América o a los Pumas Si comentas le estaré dando like a tu comentario y también te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, que si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no transmitirán este partido Y así que si tú no te lo quieres perder crack, suscríbete y deja tu buen like Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos este miércoles 24 de noviembre Arrancando con la actividad de los cuartos de final del torneo Apertura 2021 Cuando el equipo de Pumas busca aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo que les permita soñar con las semifinales Pero ojo, antes tendrán que recibir a las águilas de la América Que saldrán decididos a salir con vida de cancha del estadio universitario Así es amigos, rápidamente, por un lado tenemos al equipo de Pumas Los Pumas, como sabemos tuvieron una campaña bastante complicada Pero ojo, como recordaremos, bien deben ser 2 a 1 el fin de semana pasado al equipo de Toluca en el repechaje Por lo que llegan bastante motivados y ahora buscarán sacar el triunfo Por otra parte tenemos al equipo de la América Las águilas fueron los protagonistas del campeonato al ser líderes generales Sin embargo, su cierre no fue al esperado Y es que después de 3 partidos sin ganar Cerraron el campeonato después de empatar 0 a 0 ante el Monterrey Pero bueno, pero bueno, ya veremos que tal le va al equipo de la América Sin duda amigos, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido de cuartos de final entre Pumas y América Lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN En este caso va por el canal 5 O bien, si no eres de México y no cuentas con este canal No te preocupes, puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y nos vemos para un próximo video